Se pudre todo entre Macri y Milley. Al parecer, según como vamos a la continuación, según Majul, Macri saldría a despegarse y atacarlo a Milley para bancar a Bullrich. ¿Cómo decírtelo? El título que le pusimos al comentario es Macri se despega de Milley y a Massa, y a Cristina también, se le viene la noche. Mauricio Macri va a decir mañana en una entrevista pública que va a conceder a una señal de noticias, colega, que Javier Milley representa un salto al vacío. Lo digo entrecomillado, un salto al vacío. Palabra más, palabra menos. Que no podrá gobernar sin apoyo legislativo. Que no tiene equipo, que le falta equilibrio y templanza. Esto mismo, estas ideas, las confesó Macri a varias personas que conversaron ayer con él. El expresidente en este momento está volviendo de Europa. Quedó muy impactado con un video que le enviaron este fin de semana. En especial, en una parte de ese video, donde Milley lo califica de fascista. Él no se acordaba. Es un fascista. En la italianidad. Es un fascista, Macri. Ok. Y el 22 de octubre, todos van a tener que hablar. A ver, ¿por qué Macri lo va a empezar a criticar a partir de mañana? Entre otras cosas, para despejar las dudas de quienes piensan que está trabajando por debajo de la mesa a favor de Milley. El expresidente es optimista sobre estas elecciones. Cree que, juntos por el cambio, va a pasar a la segunda vuelta. Considera que Patricia Bullrich estaría recuperando poco a poco los votos de Horacio Rodríguez Larreta. También cree que lo estaría haciendo con los votos de quienes optaron por Milley con un último llamado a atención en las PASO. Gente enojada y con razón, que ahora estaría dudando de votarlo o no votarlo. Dice Macri. Patricia cree que la contundente victoria de Maximiliano Pujaro, que se está esperando para hoy, te recuerdo, hasta hace poquitito, estaba ganando por, muy por encima del 50% de los votos. Habría que ver ahora con cuántas mesas escrutadas. Enseguida vamos a actualizar la información. Con mucha diferencia por sobre Lewandowski. Más del 20%. 61% al 28%. ¿Con cuántas mesas escrutadas, producción? Con el 51% de las mesas escrutadas. Si se confirma esta tendencia, paliza va a ser. Patricia dice, está ya Patricia, Horacio Rodríguez Larreta, toda la plana mayor de Juntos por el Cambio. Dice que Santa Fe le va a dar un impulso muy fuerte y que dentro de dos semanas, en Mendoza y en Chaco, a los candidatos de Juntos les va a ir mejor de lo que la mayoría piensa. Y sostiene que ella, desde el punto de vista del voto, lo puede capitalizar. Macri y Patricia tuvieron una larga conversación a través del Zoom el sábado. Ayer, acordaron de una hora duró esa conversación. Dicen que fue buena, que empezaron un poco tensos y que terminaron muy bien. Acordaron definir el sistema de trabajo de acá hasta el día de la elección. Por ejemplo, los dos descreen de una encuesta reciente que lo pone a Miley al borde de ganar en primera vuelta. El trabajo fue elaborado por uno de los consultores más respetados. Uno de los consultores que más se acercó a los casi 30 puntos que obtuvo en las PASO el 13 de agosto pasado. Ese consultor le dio 27.5 a Miley el sábado antes de la elección. Y ahora, este encuestador afirma que Miley está tocando los 38 puntos, que Sergio Massa estaría alcanzando los 30 puntos y que Bullrich apenas alcanzaría los 22 puntos. Pero Macri y Bullrich piensan que esos números tienen un sesgo, un olor a masa, un olor a favor de masa. Porque no pueden creer que al ministro le esté yendo también. Consideran, por ejemplo, que el fallo de la jueza Loretta Presca, condenando a los argentinos a pagar 16.000 millones de dólares por la reestatización compulsiva de YPF, va a perjudicar muy fuerte, primero, al gobernador Axel Kicillof. Quien ayer, dicho sea de paso, se volvió a bular de millones de votantes, ironizando en el vuelo de ida a Tucumán por el tema de YPF, tengo que juntar 16.000 palos. Así lo decía. Qué lindo chiste, ¿eh? Es la nuestra, gobernador. 16.000 palos. Además, Macri y Bullrich estiman que va a impactar igual de fuerte, esto y para mal, en la campaña del candidato Massa, quien durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, había reivindicado la reestatización a la Bartola de Cristina y su chiquito preferido. De hecho, los pocos que todavía permanecen fieles a Alberto Fernández, ayudaron a viralizar un video en donde Alberto les enrostraba a Cristina y a Kicillof, a ver, se escucha bien, apropiado de YPF. Una decisión que ya entonces nos había costado a los argentinos un dineral, algo así como 13.000 millones de dólares. Y cuando yo decía, Cristina, el modo en que vos estás quedándote con YPF, nos vas a costar un dineral, me decían que a mí me mandaba Repsol. Pero yo no fui el que le pagó 13.000 millones de dólares al señor Brufau y lo convirtió en el empresario del año en España. No fui yo, fue Cristina. ¿Te acordás de esto? No fui yo. Fue Cristina. Bueno, realmente tremendo si esto llega a salir y ser así como escuchamos que dijo Majul. Sería obviamente una jugada, me parece, muy baja de Macri, que en el último tiempo salió a hablar maravillas de Millet, que compartía y que él se sentía liberal y no sé qué. Y la verdad es que si lo pensamos como una jugada política, habría sido realmente, repito, muy baja, pero una jugada política al fin y al cabo. O sea, para verse acercado a Millet lo más posible y en algún momento darle una estocada, no sé, atacarlo por atrás, sabémoslo así. De todas maneras, me parece que si esto llega a ser cierto para Macri y para Bullrich, no solamente que no va a sumar, sino que va a terminar restando. O sea, estos números que decía Majul, que hasta Majul decía que él no comparte, que maneja juntos por el cambio, realmente son ilógicos. O sea, está muy lejos Bullrich. Me parece que Macri, si se termina acercando más a Bullrich, sería lo lógico desde el punto de vista de que es su partido, o sea, es a donde él pertenece. Pero iría con el caballo perdedor. A día de hoy es más probable que Millet termine saliendo primero y más a segundo. Y que si Millet no llega a ganar en la primera vuelta, que en una segunda vuelta sea con Massa, no con Bullrich. Entonces la verdad es que me parece bastante ilógico. Y repito, además sería hasta una traición, porque se estaba acercando, le acercaba gente, no sé qué. No sé, como escuchamos, esto es una bomba, pero es algo que no se puede saber aún. Habrá que esperar hasta que salga. Bueno, que apenas salga esta noticia, obviamente voy a estar haciendo un video, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Pero bueno, me gustaría que dejen ustedes qué opinan, qué es lo que creen que hay de fondo de esto, si creen que termina siendo real y por qué lo estaría haciendo Macri. Todo lo que quieran agregar, lo dejad acá abajo en los comentarios. Como les decía, no se olviden de darle like, me gusta al video y suscribirse, activar la campanita, así ven también cuando haga la reacción sobre este tema. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como tú, hasta la próxima. Chau.